Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día Energía en cada corazón, energía de nuestra región Energía de nuestra flora y fauna, energía que ilumina el mañana Energía que nos brinda bienestar EDEC, la energía de nuestra gente Hola amigos de Nuestra Gente, soy Mónica Rincón y el informativo de hoy reúne historias de todo tipo compartiendo con ustedes toda la energía de nuestra gente EDEC, la energía de nuestra gente La empresa de energía del Quindío y el grupo EPM apoyan el esfuerzo de los jóvenes del Quindío Hoy tres de ellos son protagonistas en nuestra gente Son destacados por obtener altos puntajes en las pruebas de estado lo que les permitió acceder a becas para estudiar carreras universitarias Esto mejora su futuro y por supuesto el de toda Colombia Hola, mi nombre es Jair Andrés Sánchez y soy uno de los ganadores de los créditos EPM Mi nombre es Daniel Aristizabal Sánchez y soy ganadora de una de las becas EPM Mi nombre es John Alejandro Rodríguez García, soy uno de los ganadores de los créditos que ofrece EPM Soy merecedor del crédito porque fui el segundo mejor ITFES en el municipio de Córdoba, Quindío ya que la niña que obtuvo el primer puntaje no lo pudo tener ya que era becada por la alcaldía del municipio Yo me gané la beca por ser el mejor ITFES de Salento en el año 2009 y por eso entré a estudiar ingeniería fina Ese crédito me lo gané porque fui el mejor ITFES en el 2009, de Genoa Al momento que mi hermano mayor me dijo pues fue una impresión grande porque era la oportunidad de entrar por primer mes a la universidad ya que no lo había podido hacer pero digamos que todavía en ese momento no había dado el paso final porque estaba en decisión de la niña que obtuvo el primer lugar del municipio Pues mis papás estaban muy contentos porque o sea siempre sobresalir delante de todos los demás es un orgullo para mis papás y entrar a estudiar esa carrera también porque a mis papás les gustaba mucho esto y a mí me gustó y voy con muchas ganas y eso los tiene muy animados a ellos Pues mi familia es una familia pobre, prácticamente mi familia es una familia pobre por eso no había podido estudiar No tenía recursos suficientes para estudiar Mi familia me ha apoyado siempre para que yo haga las cosas bien y salga adelante Desde pequeña siempre he tenido como un fuerte en las matemáticas y entonces por eso me metí a esta carrera y por eso es que voy donde voy Y pues más que saber es tener las ganas de estar ahí porque uno puede saber mucho pero hay personas que se retiran porque no les gusta O sea no son capaces con la carrera en sí Cuando fui merecedor de la beca decidí estudiar en la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío a estudiar el programa de administración de empresas En este momento yo estoy ejecutando con otros dos compañeros un proyecto de café especial certificado en asociación con plata en el municipio de Córdoba de Quindío En este momento estamos formulando el proyecto y estamos pensando presentarlo al Fondo Emprender para poder que nos ofrezcan recursos para ejecutar el proyecto Yo me considero ser una persona muy emprendedora y muy creativo Yo quisiera lograr salir adelante y servirle a la gente Salir bien, tener unas buenas notas y salir a trabajar, salir al mundo laboral a trabajar Me gustaría mucho trabajar en la EX El apoyo que está dando EPM y acá en el Quindío con la DEG es muy importante porque nos ayuda a nosotros para poder terminar con nuestras carreras poder cumplir todas nuestras metas, es una ayuda muy grande que nos están dando Y ellos no se tratan nada más de que le presten a uno el dinero, sino de que uno con los promedios y digamos con la disciplina que le meta a los estudios al finalizar uno no se pueda terminar vinculado a dicha empresa La DEG pues es una empresa muy organizada, muy eficiente y también piensa en el PRO de la comunidad Principalmente cuando yo estaba en ONCE lo que yo quería estudiar era ingeniería civil A mi me ha gustado mucho eso de la construcción y todas esas cosas, entonces por ahora quería estudiar Pues gracias a este crédito que yo pude ingresar a la Universidad de la EAM a estudiar ingeniería industrial y estudié en el primer semestre Estudiar tiene la energía de nuestra gente La guía de nuestra gente son una serie de capacitaciones que realiza la empresa de energía sobre el cuidado del medio ambiente y el uso de la energía Tenderos de Armenia fueron convocados en el Auditorio de Fenalco para participar de la guía Ahora ellos pueden compartir lo que aprenden con su comunidad La guía de nuestra gente es un programa que se busca desarrollar con diferentes gremios y sectores de la población Especialmente sectores productivos y en este momento vamos a desarrollar un ciclo de capacitaciones con Fenalco y también con la Cámara de Comercio Hoy tuvimos la oportunidad de tener el primer encuentro en las instalaciones de Fenalco con un grupo de tenderos Los que están muy interesados en conocer y en participar de esta serie de ejercicios educativos Hoy en la capacitación que tuvimos por parte de la ED nos dimos cuenta de cosas muy importantes Por ejemplo de cómo, de dónde viene la energía, de dónde se aprovecha a nivel nacional Fenal Tiendas es un programa que busca fortalecer el desarrollo de la región mediante los tenderos Teniendo en cuenta que los tenderos aunque humildemente desarrollan un papel muy importante en la economía de la región Porque todos nosotros, cada una de las personas trata de comprar una tienda El programa Fenal Tiendas busca básicamente un desarrollo sostenible, social Y lo que queremos con la empresa de energía del Quindío es que mediante los dos podamos crear programas sociales Que busquen que el tendero conozca cuáles son los beneficios, cuáles son sus derechos con respecto a los servicios públicos En este caso la energía Hoy hemos aprendido cosas muy importantes por parte de la ED con esta inducción que nos han dado De verdad del aprovechamiento de todas las fuentes que tenemos, de todos nuestros recursos Pienso que es bueno empezar nosotros a transmitir, a crear conciencia a nuestra sociedad, a nuestra gente cerca, a nuestra comunidad De cómo podemos hacer un aporte Los temas que vamos a tratar en la energía de nuestra gente son los temas que desarrollamos dentro del programa de capacitaciones Energía con responsabilidad Entre ellos está el que tuvimos el día de hoy que es energía y medio ambiente y mantenimiento ambiental Tendremos posteriormente temas sobre prevención de riesgos eléctricos, interpretación de la factura, costo unitario, cadena productiva Todo lo que tiene que ver con derechos del usuario y también sus deberes, lo que concierne a las PQR Básicamente es como eso el programa, solamente no son estas capacitaciones Nosotros estamos articulados con otras entidades que buscan el desarrollo tanto económico como social del líder del barrio que es el TENDER Y pensamos que a través de ellos se pueden generar pues también unas condiciones de sensibilización y de conciencia respecto a los temas que nosotros tratamos De modo que cuando las personas tengan alguna dificultad puedan acudir donde un tendero y él sepa explicar o sepa dar razón de que puede hacer esa persona ante esa dificultad que tiene Y nosotros como empresa Energía del Quindigo vemos un valor muy grande en el acompañamiento de este gremio Esta inducción que tenemos por parte de la EDEP me parece muy importante Yo hago un llamado para que todos los tenderos nos unamos, nosotros que tenemos esa importante labor en nuestra comunidad La vida como un derecho y un valor es hoy protagonista en el ABC de los valores Muy buenas noches amigos y amigas del informativo Nuestra Gente, que bueno estar nuevamente hoy con ustedes compartiendo estos temas de reflexión Y hoy quiero compartirles una reflexión en torno a la vida que es un valor fundamental Y además de ser un valor fundamental es un derecho, un derecho y un deber Qué bueno entender que la vida es una y que hay que atreverse a vivirla Por lo mismo cuando uno se atreve a vivir la vida hay que vivirla con pasión, hay que vivirla con energía, hay que vivirla con alegría Y la vida hay que consumirla en el servicio a los demás, así tiene mayor sentido Cuando la vida se consume gastándola, ayudando a otros, interesándonos por los demás, orientando al que está desconsolado Brindando una palabra de consuelo al que vive momentos de desesperanza, de atribulación, de aflicción Pues la vida tiene un mayor sentido Por eso nos aterra cuando hoy se viven escenas de violencia en nuestras familias, en nuestras comunidades Por eso nos aterra pensar en el suicidio que en el Quindío tiene unos altos índices Por eso nos aterra pensar en el sicariato que diezma la vida, porque se asesina a sueldo Por eso nos aterra pensar en que el Quindío pueda irse convirtiendo en un escenario de muerte, de desolación Cuando realmente entre nosotros tiene que fecundar la vida Fíjense en algo muy cierto, una polémica que puede surgir en torno a lo que significa la vida y la cultura de la muerte Hoy nos encontramos como frente a un dilema Por un lado, queremos la vida Somos conscientes que la vida hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que defenderla Pero por otro lado, constatamos una cultura de la muerte Y frente a esa cultura de la muerte surge la imperiosa necesidad de rescatar el valor de la vida Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro Porque si la vida es un don de Dios, entonces hay que protegerla y hay que defenderla Una feliz noche para todos Es la energía de nuestra gente Ah, pues No gritan, que de ¡Adiós! Castaño, díganle a los televidentes que vamos a un corte de comerciales Ya regresamos Y recuerde nuestras líneas de servicio al cliente 115 desde Armenia 018910115 Fuera de Armenia 0367464300 Desde su teléfono celular Y no olvide visitar nuestra página web www.ebec.com.co ¿Qué está de moda? Está de moda ahorrar energía Si reemplazamos las bombillas tradicionales por bombillas ahorradoras Estás de moda Empresa de energía del Quindío La energía de nuestra gente Tú Estás de moda Contratistas y acreedores de la empresa de energía del Quindío Nos permitimos informarles que el plazo para entregar cuentas de cobro y facturas Es hasta el día 20 de cada mes EDEC La energía de nuestra gente Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día Si ve a personas sospechosas cerca a nuestra infraestructura a cualquier hora del día Denúncielos inmediatamente en el teléfono 018910115 Ayúdenos a brindarle un buen servicio y a evitar graves daños al medio ambiente Denuncie el hurto de nuestra infraestructura eléctrica DEDEC La energía de nuestra gente Ya entendí lo que significa responsabilidad social Javi, hola ¿Sabes? Ya entendí lo que significa responsabilidad social Devolvemos en beneficios lo que pagas por los servicios Esto es responsabilidad social empresarial EPM, estamos ahí El domingo 9 de octubre Armenia será la anfitriona del atletismo nacional Participa en el cuarto de maratón de la buena energía Punto de encuentro Parque Sucre, 8 de la mañana Un compromiso de Armenia con la salud y el deporte Corre con los mejores del país y del mundo Inscripciones www.maratondelabuenenergía.com Organiza, quindicance Patrocina ED Central, pendientes que seguimos con el informativo de la EC Encontramos dos señoras muy particulares apasionadas por el fútbol Se trata de Aurora y Fanny Estas mujeres vienen acompañando hace más de cuatro décadas al deporte skin dio Celebrando con ellos y demostrando amor y buena energía Mi nombre es Fanny Valencia Soy muy hincha del deporte skin dio Hace 44 años vengo acompañando el deporte skin dio Estén las buenas, unas malas Siempre soy hincha del skin dio Para mí pues todos los equipos son buenos pero para mí así quien dio vaya mal es el mejor equipo para mí Pues les digo sinceramente que hace muchos años ¿Cierto? Yo fui nacida aquí en las 50 Entonces estando muy niñas, mamá nos llevó, quedó viuda y nos llevó a vivir a Bando Valle Entonces allá en Bando Valle un hermano mío, fuimos nueve mujeres y un solo varón Entonces el varón le gustaba mucho el fútbol y estando él muy jovencito y yo muy niña Él le fascinaba, le fascinaba llevarme a una cancha a verlo jugar Desde ahí me nació la pasión por el fútbol Ya regresé como teniendo 14 añitos acá a Armenia y de todo Entonces vivíamos en el Estadio San José Entonces de ahí ya cogí y fui a irme para el Estadio San José a ver jugar el skin dio Entonces hace muchos años para mí toda la vida ha sido el fútbol Por lo que era cerca del Estadio San José Entonces me quedaba fácil como estar yendo y ahí me nació como el amor por el deporte skin dio Porque me iba casi todos los días a verlos a entrenar Cuando habían partido me iban los partidos Entonces de ahí para acá yo seguí pegada del deporte skin dio Y para mí no hay otro equipo No pues que para mí es muy horrible ¿Cierto? Ir al estadio, no a ver pelear allá nada más Yo creo que el fútbol se hizo ver para vernos otros los jugadores Para verlos jugar, para alentarlos y de todo y gritarles a ellos No ponernos, a mí no me gustan esas peleas acá en el estadio o fuera del estadio Nunca me ha gustado eso Porque el fútbol se hizo ver para ver fútbol No para irnos a ver peleas Ni estar viendo uno por ahí que corriendo de huida de las barras No, a mí me gusta el fútbol y de todo Pero no estoy de acuerdo a esas peleas de los hinchas Que me haya causado pues como tristeza cuando fin dio se fue a la B Porque veo mucho lo que lloré de ver el equipo en la B Pero gracias a Dios salió otra vez a la rápido No pues en realidad yo aconsejaría a todos los jóvenes que siguen hoy en día A todos los equipos, no solamente al deporte skin dio Sino a todos los equipos que no queremos llamar violencia en los estadios Porque eso es muy feo No es feo las barras agarradas y de todo No, eso me aconsejaría que veamos fútbol sanamente Yo donde quiera que algo del deporte skin dio yo lo compro Briego de todas maneras a traerlo para mi cuarto Y de todo y para mí la felicidad más grande es tener mi cuarto arreglado por todo lo del deporte skin dio Mi padre le gustaba mucho que nosotros nos metiéramos en el deporte en lugar de estar por ahí haciendo nada Entonces él iba al estadio, al San José, entonces jugaba en el San José Yo tenía 7 años y yo me iba pegada en el cinturón de él Me iba pegada en el cinturón de él y me iba al estadio Y desde ahí empezó a gustarme ir a ver jugar a ese skin dio tan guerrido que en ese entonces había Y seguí, seguí, seguí cada ocho días, cada los miércoles Porque eran miércoles y domingos que íbamos al estadio Y entonces desde ahí me gusta y sigo yendo Que la gente vaya en paz, que amenaje el deporte skin dio con el corazón Que piensen que el fútbol es un deporte, que no es una pelea Que uno pierde, en el fútbol se pierde, se gana, entonces eso es bonito Y yo les inculco a ellos, sino que yo no sé lo que pasa con estos muchachos, hombre Bueno, el deporte skin dio, tengo las tres camas, las tengo con los tendidos de cama Tengo muchas fotos con jugadores, tengo las fotos del Tufo cuando nos celebró a los hinchas Conmemorables del estadio, nos celebraron allá arriba, en un club Cuando nos vamos a viajar también fotos, me encanta, me encanta tener fotos y tener todas esas cositas Amigos de nuestra gente, esto va para todos los aficionados de fútbol Más los muchachos que apenas empiezan Entonces de corazón yo si les digo, vayan a ver fútbol, dejen la violencia, fuera violencia Vamos que vean, teniendo una gente sana y un equipo como el que tenemos sano Vamos a ver fútbol sano En el fútbol y la tolerancia está la buena energía de nuestra gente La DEC busca que toda nuestra gente disfrute del servicio de energía que presta Es por esto que los usuarios que actualmente se encuentran en corte o suspensión Son visitados para hacer la reconexión a través de módicas formas de pago El programa se llama visita a usuarios en estado de corte El objetivo es realizar una visita a todos los usuarios que por diferentes circunstancias han sido objeto del corte del servicio Esto implica el retiro del medidor y la cometida porque el usuario ha presentado un atraso en su pago El objetivo primordial de este programa es realizar visitas domiciliarias a todos los usuarios del departamento del Quindío Tanto en la zona urbana como en la zona rural Como ingrediente principal es que se tienen un grupo de gestores sociales que se encaminan hacia el análisis de la situación socioeconómica de cada uno de nuestros usuarios con el fin de diagnosticar estos problemas y tratar de buscarles soluciones para que el usuario tenga ese acceso al servicio de una manera fácil, rápida y sin complicaciones En este momento nosotros estamos realizando las visitas a los predios que se encuentran cortados o inactivos para verificar el estado de ese servicio y ofrecerles también a esas personas o a esos usuarios la posibilidad del pago de esa deuda, de la financiación de esa deuda en la empresa a partir de una cuota que se acuerde entre el usuario y la empresa Sabemos que hay usuarios que se han dejado alcanzar por motivos laborales porque no tienen la posibilidad de pagar los recibos a tiempo entonces la empresa no solo le interesa hacer el cobro sino saber cuál es la posibilidad que tiene el usuario para volver a acceder al servicio, reconectarse al servicio de la empresa Bueno, cuando se habla de un estado de corte el usuario debe iniciar un proceso de reinstalación Los requisitos son los mismos que se exigen a cualquier usuario que llegue a la empresa por primera vez a solicitar el servicio o sea un servicio nuevo Frente a la deuda la empresa tiene definido un plan de financiación de acuerdo a un acuerdo el acuerdo 515 que de acuerdo a la clase de servicio, de acuerdo al estrato socioeconómico se definen unas cuotas iniciales y un tope máximo de cuotas a financiar En el caso, por ejemplo, de usuarios de estrato 1, 2, 3 y 4 el servicio de energía se puede financiar con una cuota mínima del 10% y se le puede diferir al usuario hasta en 36 meses De acuerdo a la parte social, como todas las dos trabajadoras sociales ¿Qué hacemos nosotras? Llegamos al predio, primero a ganar la confianza del cliente No llegar de una mira, no es que ustedes, no Entrar, dialogar con ellos, cuál es la situación económica como lo decía Mari, qué capacidades tiene mostrarles qué beneficios trae legalizarse nuevamente Entonces desde la parte social gestionamos eso como la sensibilización al cliente que no se sienta agredido y cobrarle como en cierta forma Para la legalización del servicio está la energía de nuestra gente Hemos finalizado el informativo de hoy y la buena energía estuvo presente en todas las historias de nuestra gente Ha sido un placer acompañarlos y en nombre de todo el equipo de nuestra gente les deseamos un feliz mes del amor y la amistad No se pierdan la próxima semana Más historias con toda la energía de nuestra gente Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día Energía en cada corazón Energía de nuestra región Energía de nuestra flora y fauna Energía que ilumina el mañana Energía que nos brinda bienestar EDEC la energía de nuestra gente ¡Gracias por ver!